El miércoles 21 de noviembre, alrededor de las 22 horas, entró personal de la delegación a pegar en los baños, en algunos espacios, pues algún tipo de requerimiento que se iban a hacer, modificaciones por materia de protección civil y rutas de evacuación y balizamiento. El jueves 22 de noviembre a estos comerciantes se les impidió el paso y personal de la propia delegación empezaron a mover sus puestos, obviamente dañando la mercancía, poniendo evidentemente en riesgo el trabajo de las personas. Efectivamente el gobierno delegacional ha tenido una actitud intimidatoria en contra de los comerciantes, se les ha solicitado que den una explicación al respecto y la única explicación al respecto que ha dado la delegación Coyoacán es que es un acto de autoridad y que la delegación pueda hacer esto o más. Una vez más este personaje siniestro y escurridizo, con un legado económico y político derivado de su actividad política de los últimos 10 años, muestra que no le importa la moral, no importan las consecuencias sociales, no le importa la integración familiar y mucho menos le importan los acuerdos que en ocasiones anteriores han hecho autoridades desde hace dos administraciones como fue Everto Castillo. No le importan los acuerdos porque él es el príncipe, el poderoso, el nuevo monarca en su pequeño feudo. Así lo hace sentir con todas las personas con las que él interactúa desde el primer día que tomó la protesta para esta delegación. En un gobierno que se dice de izquierda, progresista, como hoy se denomina, donde las libertades y el respeto a las garantías individuales, con un andamiaje legal en materia de derechos humanos, de primer mundo, presumiendo infraestructura urbana, gobernabilidad y un proyecto sólido de este, estas prácticas siguen y seguramente seguirán siendo toleradas por el gobierno de la ciudad. En el momento que vi mi puesto me sentí desbastado, me sentí sin fuerzas, ver como mi artesanía tirada, me voy a llevar como cuatro meses en reponer toda esa mercancía dañada. Se nos ha calificado como ignorantes, como tontos, como el que no sabemos defender nuestros derechos. Y ahí es solamente hasta los derechos humanos más esenciales. Aquí, ¿qué es lo que nos está agobiando aún más? De que hay un grupo de artesanos, que son los que no han trabajado en ese predio, y a ellos sí se les está permitiendo. Sí queremos también hacer responsable al delegado de todo el daño que ha causado, el que significa en este caso también el que nos habíamos preparado para una temporada navideña, que estábamos trayendo, surtiéndonos y trayendo lo mejor para poder ofrecer a nuestros clientes, y cómo se le ocurre hacer un acto de este tipo.